Hoy en El Explicador, un trabajo reciente revela que la cubierta de hielo en el continente antártico ha tenido una historia muy diferente a la que suponían muchos expertos. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la teoría general de la relatividad es una de las ideas más respetadas en el mundo de la ciencia y es por eso que se le somete a las pruebas más severas. Un trabajo reciente somete esta teoría a lo que podría ser la prueba más estricta en sus más de 100 años de historia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.